Carlos Martínez, a punto de cumplir 64 años, que antes de esta realidad de Martínez y Estanek, fue estudiante de la ENET número 1, Felipe Zenillosa, y arrancó con la fotografía. Yo ese dato no lo tenía. Sí, realmente, mirá, empecé con Fotocufré, una casa muy vieja de Tandil, empecé ahí. Y bueno, hice mis primeros pasos en la fotografía, y después un día lo conozco a Julio Díaz y me voy a trabajar con él. Que en esa época era un fotógrafo de los modernos, que se llamaba, y a mí me interesaba investigar sobre la fotografía, poder avanzar. Y luego se instala en Tandil Radio Tandil. Y un amigo me llama, yo estaba estudiando de electromecánica en la escuela, y me llama para hacer todas las instalaciones de la radio. Tengo el privilegio de haber dado señal de aire en el minuto cero de Radio Tandil. Pero no solamente en eso fuiste pionero, porque también después montaste el primer laboratorio color en el rubro fotografía. Claro, después, a los años, cuando Julio decide hacer algún cambio, la fotografía ya venía cambiando en el mundo, decide hacer algún cambio, salir de la fotografía blanco y negro, empieza a pensar en hacer fotografía color. Y bueno, ahí lo ayudé a montar todo el laboratorio de fotocolor y dirigí su equipo durante un tiempo. Y después de esto, juntos también, instalamos la primer fábrica de aberturas de aluminio de Tandil. Bueno, ya en el año 82, con un amigo que ya no está, que era Rubén Islas, ahí hemos llegado a un acuerdo de asociarnos, y bueno, y claro, era toda una aventura en esa época, asociarse y poner a una empresa, ¿no? Entonces viene un día y me dice, mira, no me animo a alargarme con esto, pero hay un amigo, qué sé yo, qué sé cuánto, que quiere meterse en este tema. ¿Quién es? Martín Estanek. Martín Estanek, desarrollando y exportando tecnología desde 1983. Ahí empezamos la empresa. Primero como comercializadora, en esos años de maquinaria agrícola, y ya más o menos en el 85, 86, ya empezamos a fabricar las primeras máquinas. Ya estamos en el año 92, 91, 91, había mucha salida, y ahí un amigo, Víctor Tey, me dice, ¿por qué no te venís? Nosotros somos un grupo de damberos, vamos a ir a Estados Unidos a ver una técnica, que es la técnica del grano húmedo, que se hacía en silos muy caros allá, el sistema era carísimo, pero la tecnología de alimentación era muy buena. Entonces a mí se me ocurre hacer la primera máquina moledora embolsadora de grano para hacer lo que se llamaba el grano húmedo. Y bueno, y ahí empezó la carrera de las embolsadoras, que no paró, ni creo que vaya a parar nunca, porque es una tecnología tan simple, tan eficaz, que no hay nada que la resista. Bueno, siguiendo con ese camino, en el 96 aproximadamente, hago la primera máquina para embutir grano entero, y ahí empiezan toda una serie de máquinas, hasta desembocar ya en el año 2004, en lo que sería hoy la gran revolución del embolsado, que es la máquina de energía cero, que también es patente de invención nuestra, que es una máquina que es muy particular, porque no usa ningún tipo de fuerza maestría. Siempre lo que ha caracterizado a Martínez y a Stanek es la innovación, ¿no? Esto implica, supongo, bueno, todo lo que es un desarrollo, investigación, ¿no? Y puntos, digamos, como para llegar hasta comercialización. Imaginate que hoy la empresa tiene una oficina técnica poderosa con diseñadoras industriales que dirijo yo en su momento, y bueno, y después es un sinnúmero de ideas, ¿viste? Porque, como digo yo, me pagan para hacer lo que me gusta. Y eso... Es una vocación, esto de resolver los problemas que te plantea la gente, en este caso, bueno, el productor agropecuario. Realmente hemos hecho desafíos importantes en el transcurso de la empresa, que, bueno, se han plasmado en productos que hoy se venden, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, ¿no? ¿Sentís algo adrenalínico, esa pasión que decís, ese gusto te lleva a meterte mucho en la cosa? Sí, pero nunca lo, nunca, porque nunca visualizás, cuando haces algo, nunca visualizás a dónde va a llegar. Vos lo que ves es decir, bueno, hay que solucionar este problema, ni mirás a dónde va a llegar, ¿viste? Lo que pasa es que después, cuando vos empezás a mirar el camino recorrido, decís, ah, esto se hizo enorme, ¿viste? Impensado. Dos últimas preguntas. Una tiene que ver con, para aquellos emprendedores o empresarios que nos están viendo, ¿cuáles son las, por decirlo de alguna manera, claves del éxito que te han permitido vos llegar a este gran carrerón empresarial? Mira, yo siempre les digo lo mismo a los jóvenes, ¿no? Que crean en lo que hacen, que es fundamental, creen en lo que hacen y, bueno, y volver a levantarse, cuando se cae hay que volver a levantar y volver a empezar y, bueno, yo te podría contar que... Bueno, esa también es otra pregunta, ¿cómo superar los obstáculos? Así que van como medio de la mano, ¿no? Y es, yo creo que el tesón es algo, bueno, yo soy taurino, ¿viste? Entonces, viste que vos sos taurino, encarnamos algo y hasta que no logran el objetivo no paran, ¿viste? Bueno, entonces, en mí ha sido esto el motor de mi vida, ¿no? Entonces, yo me he caído muchas veces haciendo un producto nuevo que no funcionaba y tenía problemas y había que solucionarlo y, bueno, y no nos quedábamos en la historia de no funcionó. Claro. ¿Viste? Bueno, creo que el motor es esa pasión que uno le pone al día a día, al hacer y, bueno, y a un grupo humano que está alrededor tuyo que pone lo de ellos también, ¿no? Porque hay muchos jóvenes trabajando en la empresa, profesionales que, bueno, que todos también quieren escribir alguna página en la historia, ¿no? Claro. Claro. Claro.